Vendopor te presenta el curso de AOL Live Stream Hoy veremos AOL Live Stream para conectar múltiples redes sociales en una misma cuenta y poderla manejar todas de una manera más simple Bueno, tenéis el botón de Synning y Synapse Synapse es para registrarse o inscribirse Bueno, cuando vas a Synapse veis que tenéis Create Account y Login Which Facebook En este caso utilizamos Facebook ¿Por qué? Ahora os lo explico Cuando vas a Create Account veréis que tenéis, bueno ahora se está abriendo Veréis que tenéis, entregar vuestro mail, vuestro password, confirmar password Pero el problema viene en el teléfono móvil Porque aquí introduciréis el teléfono móvil y no lo aceptará porque estaréis posiblemente en España Como veis, si retiráis la selección salen uno, bueno, tres, seis, diez números Y entonces, pues bueno, por ese sentido tenéis problemas Entonces, mejor ir a través de Synapse, a través de Facebook Que también se arriba en Synapse, ¿vale? Le irse a Login Facebook para no tener problemas con el teléfono móvil A través de Alta Y a través de Facebook, bueno, ponéis vuestro correo electrónico de Facebook En nuestro caso, infobars3lona.gmail.com Ponéis vuestra contraseña de Facebook Y le dais a Entrar Recordad, no dejar activado nuestra recesión Y bueno, ya os piden una serie de permisos para poder acceder Ahí te dice lo que va a acceder él Lo que va a poder publicar en Facebook en tu nombre También le dais a Aceptar Y que luego va a administrar tus páginas de Facebook También bastante interesante Y le dais a Aceptar también Una vez le dais a Aceptar A los derechos que ha adquirido a Online Stream Sobre Facebook, pues bueno, ya aparecerá vuestro perfil Que inicialmente, bueno, ahora está cargando las actividades que tengáis en Facebook En nuestro caso, tardará poco porque no hay actividades Pero, de todos modos, aquí veréis que tiene para publicar Cualquier comentario que hagáis Lo podéis publicar en cuatro redes sociales Ya de una manera directa Aunque ahora os enseñaremos que hay muchas más que podéis estar de alta Bueno, pasamos a lo siguiente Que hay los botones que hay El Home, el Onloads, el Ayuda y el Account Y dentro de Account, pues tenéis el botón de configuración De vuestro perfil Y el botón de salir del perfil Recordad siempre que hay que salir de las aplicaciones Con el botón de salir o Logout Bueno, dentro del perfil de la configuración Puedes observar que está Delicious Que está Dick Que está Flickr Que está PowerSquare MySpace Twitter Y YouTube Todos ellos los puedes gestionar a través del Owl Live Stream Junto con Facebook Que ya lo tiene dado de alta Entonces, tenerlo en cuenta Cuando tenéis en las redes sociales anteriores Que hemos enseñado en los anteriores cursos Pues pasar a añadir aquí las redes sociales Que tenéis para poderlas gestionar de una manera más sencilla Bueno, tenéis que configurar la perigualidad Donde podéis elegir a todos A solo amigos, etc. O solo tú Y luego lo del teléfono móvil Que inicialmente, como os he comentado No está activo aquí en España Con lo cual, bueno Tenerlo en cuenta Por si en el futuro se puede activar el teléfono Para poder tener más constancia De lo que va sucediendo en las redes sociales Bueno, dentro de Account Le dais a Configuración Y ya veréis que, bueno Ahora mismo no tengo ninguna red social Más que la de Facebook Y la de Owl Live Stream Dentro de Home Está, también sale en nuestro perfil En Downloads Ahí en Downloads Os podréis observar Que tendréis para, bueno Para coger y aplicar temas de localizaciones Para el 4Square Etcétera Entonces podéis bajar las apps Para iPhone Para Android Y para Mac Y PC Con lo cual podéis gestionarlo El perfil en los 4Square Bueno, y dentro de Barcelona Living Ahí le he puesto el nombre de perfil Pues aparece el perfil Que ahora mismo el nuestro está vacío Y bueno, en el lado derecho Veréis también las fotos Las notificaciones Y vuestra Y vuestra profile En donde tenéis cuenta Que saldrá todo allí Cuando pongáis Follow me En Y entonces saldrá Por Square Recordad siempre Con botón de salir Y entonces Hasta aquí A All LifeStream Muchas gracias por vuestro tiempo Y queda a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima